Hola amiguitos, pues que creen que vamos a hacerte comer hoy? Hoy vamos a hacer un rico y delicioso codillo en salsa verde, no no, con calabacitas, con avitas, no no Quédense para que vean que rico nos va a quedar este delicioso codillo en salsa verde Lo vamos a acompañar con tantito arrocito, el arroz ya lo tengo verdad? Pero van a ver que rico nos va a quedar este delicioso codillo en salsa verde Entonces quédense para que vean el video y ya saben suscríbanse, dejen su like y activen la campanita para que cada que suba nuevo video les notifique Hola mis amiguitos, pues que creen, miren vamos a hacer codillo en salsa verde con unas avas No manches, nos va a quedar riquísima, miren, nosotros ya pusimos a cocerla, la cortimos ya con su agüita, su sal, su alquito, todo y ahorita la vamos a cocer, miren Ahora la estamos coliendo, miren, ahorita que ya esté bien frijita, bien rica, le vamos a echar el chile en, como se dice? Mira, no cocido sino en crudo, para que agarre mejor sabor, entonces ahorita que esté el guance ya miren, pero vean que rico nos va a quedar este frijita Miren, ya después que la doramos, miren, yo le puse un ajito para que agarre rico sabor, cebollita, miren, ya está doradita Y ahorita ya le vamos a echar el tomate en crudo, le vamos a echar la saba, le voy a echar poquita calabaza, miren, no, 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 se está quedando riquísimo A mí me gusta que así se dore, que quede bien doradita Ahorita le voy a enseñar cuando ya le echemos el tomatillo en crudo, miren, ya lo tengo aquí Aquí está ya para molerlo Pues ya después de tanto dorarla, miren, porque está bien doradita, ya le vamos a echar ahora el tomate en crudo A mí me gusta en crudo para que agarre más rico sabor, miren No, 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 miren Ahorita le vamos a echar otra más Y ya luego ahorita les voy a enseñar que más Las avitas y un poquito de calabaza, miren No, no, qué rico Si vieran qué rico huele, no, hombre Es ya, miren, ya le estamos echando las avitas Miren, ahí están Vamos a echarle las demás Aquí tengo más, ahí está Más avitas Vamos a echarle las avitas, son verdes Avitas verdes, miren Para que se cosan Con que ahorita dé un hervor Y ahí está Y ahorita le vamos a echar lo que sigue que son las calabacitas Pues ya, miren, ya, yo ya le eché las calabacitas también Por ahí están las avitas, miren, ahí está, ahí está Entonces vamos a echarle otras calabacitas, miren, ahí está Así se las vamos a poner Yo nada más le puse como unas 5 o 6 calabacitas nada más, miren Ahí está, miren, vamos a dejar que quede un hervor, que hierva, se sazone rico y miren Y a comer, entonces miren, ahorita que esté, ya les voy a enseñar qué rico vamos a comer nuestro codillo en salsa verde con calabacitas y avitas Y miren, así es como quedó nuestro platillo, miren, yo lo acompañé con poquito arroz que ahí tenía Hicimos nuestro codillo en salsa verde, miren, por aquí están las calabacitas y las avas, miren, así es como quedó nuestro platillo Miren, así es como quedó nuestro codillo en salsa verde, miren, así es como quedó nuestro codillo en salsa verde